Sentado aquí pensando en ti, sin dónde ir y sin dormir, buscando a alguien como yo. Yo no quiero sufrir, hijos de casa lejos de atrás, hijos de todo nada va a cambiar, me vuelva con el viento, no da para más. Es hora de partir, todo el tiempo estoy en sí. Pasan los días y sigo así. 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 ¡Adiós!